Nosotros, en principio, hemos enviado notas informando a los padres de los talleres de educación sexual y también qué es lo que se va a trabajar en estos talleres. O sea, los temas. Claro. Y además, y la perspectiva desde donde lo trabajamos, y bueno, y el marco que nos da la ley. Y además, hemos abierto la posibilidad que cada padre que tenga alguna duda pueda acercarse a las instituciones y nosotros vamos a hablar con ellos, a explicar cuál es la propuesta, por qué la educación sexual. Y bueno, hasta ahora así hemos trabajado sin inconvenientes en todas las escuelas. En el nivel primario, por ejemplo, ¿por dónde se empieza planteando la cuestión de la educación sexual? ¿Por dónde se inicia esto? Es que en realidad tenemos que dejar de asociar la educación sexual solamente a una cuestión genital y biológica, sino también tenemos que pensar, es importante esto, es importante el conocimiento del cuerpo, es importante algunas medidas de autoprotección hacia nuestro cuerpo, pero también tenemos que pensar en las perspectivas de género que se van construyendo desde nuestra primera infancia y que también hacen a nuestra sexualidad, a nuestros modos de ser hombres o ser mujeres, a la discriminación, a las situaciones ligadas a la prevención de situaciones violentas. Entonces hay como muchos otros temas que también debemos abordar en la educación sexual y que no únicamente van a hablar de la prevención de embarazo, que muchas veces es lo primero que uno asocia cuando habla de la educación sexual. ¿Se podría decir que es una educación basada desde el amor y desde el respeto? Desde el autocuidado, desde la autoconfianza, la autoestima, el trabajo por el conocimiento de uno, de su cuerpo y la valoración de uno mismo.